¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Lego Cube, un videojuego, como ya saben, de Lego, pero que es así como una especie de Minecraft. Ahorita lo iremos averiguando juntos. Acá lo primero será personalizar a nuestro monito, que la neta aquí en la personalización está bastante chidilla. A ver, vamos a dejarle un estilo. Ese se ve así medio farolón. Vamos a dejarle ese. ¿Esto qué es? ¿La cabeza o qué? ¡Hala! Es como la barba. ¡Oh! ¡Ah no! Es el color de pelo. Vamos a dejarlo en color... en color blanco. En color blanco está chido. Bueno, grisecito, grisito taperrón. ¿Las cejas creo que son estos? A ver. Ese como enfadado, como enfadado está chido. A ver, ¿aquí qué hay? No sé qué es eso. Los ojos. Parece que son los ojos, pero no les ha ido diferencia. Esto. Ah, es lo mismo. Los ojos. Las trompas. Las trompas de falopio. A ver. Acá como enfadadón, como enfadadón. Lo tenemos aquí. Esto es una lupa. A ver. Es como la barba, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a dejarlo así con nada de eso. Aquí. El skin. Vamos a dejarle ese skin azul, porque soy el tío medio farolón. Ahí se mira perrón. Y las patas. En color cafecito se mira perrón. Ya no me faltaría el nombre. Vamos a ver si me deja ponerle tío media fire. Y no me deja... Tío media. A ver si me deja entrar. Ahí estamos. Parece. Vamos a esperar a ver si... Si entramos. Ahí está. Ya estamos dentro. Vamos a configuraciones. A ver si por lo menos lo podemos poner en inglés. Estaría chido. ¿Qué es eso que salió ahí? Ve tú a saber. ¡Hala! Creo que ya me metí a algo. Pues me salió esa pantallita ahí con dos personajes y quién sabe qué decía. Y valió que eso. ¡Ah! De hecho ya estamos en el mundo. ¡Uh! ¡Ajá! Simón, con esto. ¡Ajá! Simón, tú tranquila y yo nervioso. Sí, sí, sí. Yo lo tengo bajo control. Este tutorial me lo quisiera saltar. Pero como no sé dónde está el botón de skip, pues no me lo puedo saltar. Hasta tiene diálogos y toda la cosa. A ver. Púchale aquí. ¡Tún! Eh, no funka, no funka. Púchale aquí. ¡Ajá! Ahí está. Y luego... Bueno, es en el árbol. Creo que como me pasé ya lo buggeé. Ahora vamos a ver si me lo puedo saltar. Creo que ahí ya me pude saltar el tutorial. Es que no tiene sentido que lo vea porque es como una especie de Minecraft. Solamente que con... con Legos cubo. Digo, con cubos Lego. Vamos a configuraciones. De seguro ya puedo entrar a Configs. A ver. Y... Estaría bueno saber aquí dónde es la configuración gráfica. Quiero creer que esos son gráficos ultra, HDR, Simón. No sé qué sea eso, pero ya se lo activé. Suponiendo que son más gráficos. Y eso sería todo. Y... ¿Quién sabe dónde será la lista de amigos? A ver. Vamos a buscar la lista de amigos. Eh, qué obvio. Aquí estamos ya en el mundito. ¡Ay, perro! Lo malo que está en chino, japonés, otaku, kawai, llame te kudasai. Y no lo pude poner en Spanish. Pero, a ver. Aquí tenemos modo foto, creo. ¡Oh, jale! ¿Modo foto? No, no, no. No queremos foto. Vamos a quitar. Estos son los emojis, creo. Vamos, lo primero. Talar un árbol. No me pregunten pa' qué, pero vamos a talar un árbol. Cha, 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 cha. Ahí está. ¡Ah! Se cae todo el árbol de un solo trancazo. A ver. ¿Podemos craftear algo ya? ¡Ja! Ya podemos craftear tablitas. Y una mesita. Y ya como que ya crafteamos la primer mesa de trabajo. Nos regresamos. Vamos a colocarla. A ver dónde la ponemos. La vamos a poner. Ahí ponla, mijo. Ahí póngala, mijo. A ver qué podemos hacer aquí. Ah, aquí ya podemos craftear un montón de cosas. Vamos a craftearnos un garrote. Y nos faltan... Nos faltan mats. Espérate. ¡Ah, no! De hecho, el garrote ya lo tenemos. Ponte la hacha, mijo. Que es hora de talar árboles. Hay que chambearle porque... Si no, nos vamos a quedar sin comida, mijo. Esa hada no sé dónde nos quiera llevar. Pero no le vamos a hacer caso. Ignórala, ignórala. No nos interesa hacer... No, Ali. Justo ahorita no, Ali. No, Ali. Solo, solo enemy. Espérate. Ahí viene alguien. Vamos a ver si es Ali o es enemy. Ali o enemy. Ali o enemy, madafaka. Ah, es Ali, es Ali. Ah, es un trader, es un trader. Con este cuate podemos tradear, pero... ¡Oh! ¿Quién sabe qué me dio? ¡Oh! El batillo es así, igual que yo. ¡Ajá! ¡Ajá! Así es igual que yo, el vato. No tendremos idioma español. A ver. Imagínate que tiene idioma español. ¿Estaría leches? No. Digo, no español, inglés, por lo menos. Idioma inglés no estaría nada mal. ¿Estará por aquí? ¿Por aquí podría estar el idioma? ¡Ajá! No tiene idioma. No tiene ningún idioma. Más que japo, qué pata. No, pues... No, pues vale que eso. Quién sabe cómo invitarás a tus amigos. Pero oye, qué bien se ve este videojuego. Bueno, vamos a nuestra primera misión. Que creo que es en ese signito con ese señor. Mira, vamos a hablar con el señor. ¿Qué pasa, camarada? Tiene un signito. Significa que algo quiere. Ajá, nos vende cosas. Ah, pues es que es minero. Nos vende cosas. No, no queremos nada. Gracias. Es que el cuate nos vende cosas porque es minero. Pero, ¿para qué? Si nosotros solos podemos conseguir los materiales. Mira. ¡Ah, perro! No está funcionando. No le hacemos nada. A ver, aquí. Podremos talar aquí. Ah, sí. Aquí sí podemos tumbar eso. Vámonos. Ahí conseguimos algo. ¡Uh! A ver, la antorchita. Para entrar aquí a la mina. ¡Ah, perro! No, no, no. Salte mejor. Salte de la mina. Salte de la mina. No queremos valer queso. Ahorita todavía no estamos a tiempo de valer queso. Pon ahí la antorcha. No la puedo colocar ahí. Ahí está, ahí está. Ah, jale, jalea. Ahí está. Ahí déjala, ahí déjala, mijo. Vamos a talar más árboles. Oh, unas arañas, unas arañas. Ah, no. Son como pulpitos. Ándele baboso. Ándele baboso. Ándele baboso. Ahí está, ahí está. Ya los peté. Oh, una vaca, una vaca. Dale unos garrotazos a la vaca. Órale, vaca babosa. Se va, se va, se va. Vámonos, ya tenemos carne de vaca. Vamos aquí a ver si podemos craftear algo más. A ver. En la máquina de crafteos ya podemos craftear eso. Que no sé qué es. Parece un vaso de café. A ver, para eso necesitamos más maderingas. Ah, de hecho, mira. Qué burro. Primero teníamos que craftear estas maderitas. Refinar, pues, la madera. Y ya con esta madera refinada, ahora sí ya nos podemos craftear cosas como estas tablas. Mira. Ah, no, este, por ejemplo. Ahí está. Podemos craftear esto. ¿Qué más tenemos por acá? Una taza. Aquí no sé qué hay. ¿Dónde está? ¿Dónde está la sección de las armas y los picos? Estos son como decoraciones. Y estos son como platos y vasos y otras huevadas. Aquí se supone que tenemos una misión. Pero no sé cuál es la misión. A ver. Aquí se supone que tenemos misiones o algo así. Mira, ya cumplimos unas misiones. Aquí, por ejemplo, también ya tenemos ahí unas misiones ya completas. Y es todo. Dice cero de dos, pero no sé cero de dos qué. Ahí tengo esa misioncita, pero no sé de qué se trata. Y aquí... Ah, aquí tengo mi lista de amigos. Sí, por si quieres jugar con amigos. Aquí está la lista de amigos. Aquí está la lista de amigos. Uy, no sé qué dice, no sé qué dice. Regresa, regresa. Vamos a ver si... Vamos a intentar averiguar aquí dentro de la casa. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue por hacer? A ver. Oh, no hay nada. Una cama maltrecha. Vamos a tumbarla, vamos a tumbarla. Nos quedamos con los materiales. Pim, pum, pam. Pumba. Ahí está, nos quedamos con los materiales. Aquí esta casa la pudiéramos reconstruir sin problemas, yo pienso. Mira, aquí hay unas mazorquitas y unas zanahorias. A ver, recoge la zanahoria. Pam, ahí está. A perro, ya tenemos comida. ¿Qué más, qué más? Aquí tengo un regalito, creo. A ver. Ah, sí, mira, aquí ya tengo otra recompensa. 200 moneditas. Pero sigo sin completar esa misión, que es dos bloques de no sé qué. Eso creo que está en la mina. A ver, vamos a la mina, a ver si podemos quitar esos bloques. ¿Dónde estaba la mina? Que se me olvidó. Ah, la mina está aquí, aquí. Aquí abajo, pero la entrada. Ahí veo el signito, pero no veo la entrada. Creo que ya sé cuál es la misión. Recolectar dos bloquecitos de eso plateadito. Y la entrada de la mina estaba... Uy, no encuentro la entrada de la mina. Este botón será para correr. Ah, sí, este botón es para correr. ¿Dónde estaba la entrada de la mina? No me acuerdo. A ver, el agua, vamos a ver qué tal se ve el agua. El agüita y sus reflejos. ¡Aja, baraja! ¡Uf! El agüita como se ve. Mira. ¡Wow! ¡Watch en el panorama, homies! Míralo. O sea, de perro, eh. Pero yo lo que ando buscando es la entrada de la mina. Ahí me aparece el signito gris abajo. Que es a donde tengo que ir. Pero no encuentro la entrada de la mina. Ese es el problema. Se me olvidó. ¿Dónde está? A ver. Según yo estaba... Por... Ya le di toda la vuelta y no encuentro la... La entrada de la cochina mina. ¡Ah! Aquí está, aquí está la entrada de la cochina mina. Aquí está. Ah, vaya por aquí había pasado. Vamos a utilizar el pico. Espérate, ya no corras, mijo. Vamos a utilizar el pico a intentar sacar unos bloquecitos de estos. A ver si estos son los que necesitamos. Sí, esos son, esos son, mira. Esos eran, esos eran. Ya tenemos dos. Ahora dice que nos falta un... Uno de estos, mira. Ahora tenemos que conseguir uno de esos. Que son... Parece que se ocupan cuatro bloques de los que traigo ya. Ahora vamos acá a la mesa de craft. A ver si ya lo podemos craftear. ¿Dónde está la mesa de craft? Aquí está la mesa de craft. Vamos a tocar aquí en la mesa de crafteo. ¡Pum! Y ahí está, mira. Lo crafteo. ¡Vámonos! ¿Qué es eso? Como un horno. Parece que es un horno. A ver, vamos a poner... Vamos a colocarlo aquí. Y vamos a tocar aquí. Ah, mira. Aquí ya. ¡Ajá! Tengo ahí ese material. No, esto no, burro. Este. Sí, este es como hierro. Como lingotitos de hierro. Creo que tengo que craftearme dos. Creo que es lo que decía la misión. A ver, mira. ¡Vámonos! ¡Agárralos, mijo! Ahí está. Ya los tengo, creo. ¡Ah, no! No me los marcó. Ah, porque creo que los tengo que pasar acá a la mesa de craft. Y hacer los lingotillos. Creo. A ver. No, no, no. Me estoy alucinando. Me estoy alucinando. Íbamos bien. Íbamos bien hasta cierto punto. Poner aquí carbón. Poner carbón, Simón. Y luego poner de esta wea. Y con esta se hacen dos de los. A ver, con esta se hacen dos de estos. Simón. ¡Eh! Pero no me los da. Creo que los está tirando. Si en algún lugar están, están tirados. Deben de estar tirados por aquí. Pero no sé dónde. Bueno, amigos. Yo por aquí voy a dejar este gameplay. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, den un buen like. Y si no les gustó, dislike. Y, pues, si está chido. Pero, si como está en chino. Pues vale que eso. Porque muchas cosas no las entiendes. Aún así, si te la rifas. Pues si más o menos te la vas a entender chidillo. Así que, pues bueno. Yo por aquí lo dejo, amigos. Espero lo hayan disfrutado. Chidoguan, la bimot. Bye.